Buenos días a todos, hoy te traigo un poderoso ritual de luz que te servirá para expulsar la pobreza y la miseria de tu vida para siempre. Para hacer este ritual te recomiendo hacerlo un día de tarde o una noche de luna creciente o luna llena, solo necesitarás una vela o veladora y hacerlo como te indico aquí en un lugar tranquilo, para eso tendrás que hacer la siguiente oración que te dejo durante tres días seguidos y verás como el dinero viene a tu vida y la pobreza queda en el pasado. Comencemos. Yo te conjuro, universo todopoderoso, aquí y ahora expulso la necesidad de mi vida, los obstáculos de mi camino, la pobreza de mi casa, la escasez de mi bolsillo, destierro toda carencia pasada, presente y futura. Elimino el hambre, elimino la pobreza, elimino la injusticia, elimino el rechazo, elimino la marginación, proclamo la liberación a los cautivos, la libertad a los oprimidos, acabo con todas las tiranías, comparto mi pan con los hambrientos, acojo a los despreciados, a los pobres sin hogar, doy vestido al desnudo, brillará mi luz como la aurora, surgirá mi luz en las tinieblas y mi oscuridad se volverá mediodía. Yo invoco aquí y ahora a los cuatro puntos cardinales de todos los lugares del norte, del sur, del este y del oeste, venga a mí la abundancia, venga a mí la prosperidad, el dinero nunca me falte, gracias, gracias, muchas gracias, esa es mi voluntad, esa es la realidad, que así sea y así es, hecho está. Amén.